Si te quieres endulzar la vida y balancear tus calorías, hazlo con Canderel. Te ahorras casi 9 de java 10 calorías del azúcar. Además los ingredientes de Canderel también los encuentras en alimentos como estos y los asimilas naturalmente. Si no, ¿crees que se lo daría a ellos? Como nutrióloga te lo recomiendo. Canderel, el dulce balance.